Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy voy a traer un vídeo en el cual voy a jugar un poquito al LoL o bueno, al menos va a haberse una repetición de una partida que yo considero absolutamente buena para poder verla y también, aunque no sea de la temática general del canal, pues podéis ver cómo juego yo al LoL cuando me toca un rol que no es el mío yo soy sobre todo midlaner y este año, pues por ejemplo, le he dado muchísimo a la de carry y he subido ahora prácticamente jugando solo a LoL y cuando juego jungla o me toca jungla, pues decido jugar cosas como el ISE, que es un campeón que más o menos sé llevar y en este caso, pues hice una partida bastante decente, me hice una S más y considero que no solo es la S, sino el cómo hice la partida así que quiero traerosla y de paso voy a probar a ver qué tal está juntar el LoL con la cámara de vídeo que es aparte y tengo que después hundirlo en el vídeo y un foquito de luz que me he comprado y por eso estaréis viendo una sombra gigante detrás mía así que, sin más dilación, vamos a ver la partidita a ver cómo se desarrolló o sea, se cambia sola mira, nunca te irás sin aprender una cosa nueva, sé ahora mismo que en el OBS se cambia solo pues como podéis ver, en composición tuve que pillarme a ISE más que nada porque todo mi equipo se había pillado a de carry y yo dije, pues tengo que pillar algo de que vaya a la jungla y que vaya con AP así que es una muy buena opción aparte de ello, estaba jugando contra alguien que se le ocurrió la genial idea de jugar con bardo jungla no lo sé como podéis ver, aquí en el tema de ítems era así yo empiezo con el machete yo voy con lo recomendado cuando voy a jungla voy con lo recomendado porque no me veo con la suficiente capacidad de decisión de que esto sea mejor que otro lo que sí sé es jugar un poquito en tema del machete porque sé junglear medianamente con el tema de las arañitas perder poca vida y todo lo demás aquí, siempre que puedas aprovechar a pegar un autoataque, apégalo los autoataques son gratis, no te cuesta en mana y si tienes a Eri, como es en mi caso, pues es un doble autoataque ya, o se va a la base o tienes que esperar a que se regenere la vida es muy poquito de daño lo que tengo, pero a menos marco de que sé que estás ahí sé que puedo hacer con todo el equipo una envolvente y liarasla y el nivel bajo, pues puede que me suba una habilidad como sería, por ejemplo, el bocado que no hay que subirse ninguna habilidad hasta que veis asegurada la cosa yo me subo a la araña normalmente bastante rápido para poder tirar una araña antes de llegar al campamento y así ya ir con varias arañitas cuando me convierto en forma de araña que es la pasiva de este campeón la tiro lo más rápido que pueda para tenerla en cooldown pero siempre es que no se pierda la araña por el tema de pegarle al buffo y que no haya nacido de verdad aquí, por ejemplo, no lo hice del todo bien y por eso estoy perdiendo bastante vida cazada luego con tu ataque y todo pero bueno, gasto el smile, no pasa nada y ahora me voy directamente al otro buffo porque no gano nada haciendo esto tiro una araña al aire por el tema de... ahí está, la tiraba para cargar más arañitas ya que perdí todas las arañas en el anterior campamento y tiene un cooldown de 12 segundos pero para cuando llegue ya estará más o menos hecha ahora, empiezas primero con la Q porque la Q es daño porcentual cuanta más vida tiene el rival y con las arañitas hago que ellas tanquen un poco porque tanquean dos daños justos y son dos ataques del rojo y el rojo pega muchísimo a niveles bajos y aquí el poco daño que voy a perder la poca vida que voy a perder pues tampoco es demasiado importante me alejo un poquito para que se baje el cooldown de la Q y matarlo con ello y, evidentemente normalmente la gente se va a hacer el cangrejo pero yo aquí he visto a Udyr tranquilamente he pusheado y he dicho, pues mira, es mi oportunidad voy a sacar algo de aquí empiezo con la Q le pego otro ataque para meterle un slow y ya si se encara contra mí sabe que va a perder y ya me llevaba en la lista en contra y es que es muy triste esto pego yo el otro ataque porque viendo como estaba quejándose en la selección de campeones el Gunplan no es que fuera alguien de mucha confianza así que decidí quedarme yo con el oro así además ya me puedo comprar directamente el machete que hace que con el smite pueda pegárselo a campeones haciendo daño y ralentizando una cosa muy importante como podéis ver siempre que tengo la opción de tener el blue el buffo azul o estar en la base hay que tirar arañitas porque es el único hechizo de un cooldown relativamente bajo que puedes tirar sin tener un target y así fabricarte arañitas ahora mismo tengo dos detrás mía que me van a ayudar a hacerme casi cualquier cosa aún con todas ahora mismo no tengo gran cosa que hacer así que me voy al río donde está oro gratis que es nuestro querido cangrejo y estoy todo el tiempo observando el minimapa ahora mismo no tengo mucho que hacer está mi yasuo en base es un yasuo estoy en oro no puedes confiar mucho en como son los yasus Gunplan está pusheando pero en la bowling veo que hay problemas y sobre todo ahora que ha cogido la linterna Kaisa y está mi Vayne bastante tocada pues es cuando decido yo atacar mi Vayne es bastante amarilla y ya aquí me voy a llevar un montón de oro la kill se la lleva Morgana pero bueno al menos le he quitado un summoner bastante importante al maldito Thresh bueno en verdad ahora mismo está bastante flojo y viendo que Vayne va a tardar mucho decido yo pushear esto no debéis hacerlo si confiáis en vuestros compañeros pero es que estoy con Iris como aliados así que tampoco es como para pensar mucho que ellos tengan el carril a la partida y lleva una Vayne y llevamos un Gunplan un yasuo cuanto más alargue la partida más daño vas a tener sobre todo pero es que estamos hablando de que tienen una Kaisa y tienen un Wukong Wukong se los pueden destruir en un clip aquí ya gasto lo de el monite fantasma y yo gasto el smite para intentar que logre algo pero el otro ha sido bastante listo y ha tirado el smite en flash con flash se aleja suficiente y mi yasuo no tiene la confianza para seguirle aparte yo creo que si lo hubiera seguido hubiera muerto porque viendo como está jugando en el medio pues tampoco es que sea la leche y una cosa muy importante siempre 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 junglea nunca pierdas tiempo estar demasiado más de 20 segundos en un seto esperando un gank es perder oro y ahora mismo tengo dinero suficiente como para poder comprarme alguna cosita más que creo que se veía pulsando en la X ahí está tengo 600 de oro con 600 de oro ya puedo comprarme un tomo con ese tomo parece una tontería pero ganas muchísimo daño Elise escala muy bien con casi todas las habilidades y Elise es un personaje que la ulti la tiene de transformación por lo tanto tiene muchísimos más hechizos a lo largo de la partida aparte las arañitas también pegan bastante más es todo un suma y sigue y cuanto antes llegue sobre todo a evolucionar el machete al machete azul entonces ya directamente vas a ganar una locura ¿qué voy a hacer ahora? pues esto es muy importante ¿cómo hacerte los pajaritos sin que te destruyen? yo el trujete que tengo es ponerme a melee del gordo pegarle todo el gulst a él y después las arañas se van a comer la tanqueada de los bichitos pequeños pero lo más importante es el tema de cargarte rápido al grandote veis que me ha sorrido una araña no he perdido casi mana y estoy full de vida los pájaros no es la mayor preocupación para una Elise una vez ya vas al nivel 5 como estoy yo y aparte que yo voy bastante bien voy 1-0-1 tengo el machete mejorado y eso me da mucha regeneración de vida en la jungla ahora bardo está haciendo sus cositas porque no puede hacer mucho más es un bardo jungla y veo otra vez que Udyr le ha liado no tengo ningún ningún buffo pero es que sé que no tiene nada y está demasiado avanzado yo solo tengo que seguir andando y si veo que se aleja demasiado tiro una y ya es mío aquí lo voy a seguir un poquito más porque no quiero gastar el flash pero veo que se aleja bastante y que el gunplug no tiene ni siquiera daño así que me lo cargo y ya era nivel 6 no podía permitir que siguiera ahí ahora si tiraba otro oso ya no lo alcanzaba nunca he reventado la piña pues porque tienen un bardo jungla no pueden hacerse el heraldo acaba de morir Udyr está muy por detrás en la oleada entonces no van a hacerse el heraldo en sí mismo que aún falta para que venga y yo puedo utilizar eso para ganar velocidad estoy recomiendo muchísimo la jungla podría haber ido a los crux pero si ya sale el azul y el azul es bastante bueno por el tema de que tengo una reducción de cooldowns el mana no es lo más importante en el hice porque como veis en forma de araña no gastaban a ninguno pero lo que sí es que el bajado de cooldowns parece una tontería pero un campeón que depende tantísimo de todos sus cooldowns pues a mí me gusta mucho ahora recupero un poquito aquí la vida y el mana no es lo más importante como ya he dicho pero voy a hacerme el dragón ¿por qué? porque estoy viendo en la botlane ahora mismo tenemos ganada la botlane en medio está fusilando el yazo y aunque el dragón de agua es el más molesto para mí es algo que tengo que hacer porque con un dragón de agua ya tengo asegurado que no voy a perder mana en toda la partida y mi vein la está liando como siempre yo ahora mismo tengo que centrarme en el dragón porque no iba a poder hacer nada pero voy a ir sin hacer flash y pues ahora ya sé quién te lo vengo su kung se lo tiro a kaisa y para adelante lo bueno es que no me he comido ninguna de las cárceles y puedo seguir adelante y gastan todos los flashes como podéis ver no tiene ahora mismo ningún summoner ningún ejercicio invocador la botlane y yo no tengo nada más que hacer aquí no tengo una jungla a la cual llegue rápido tengo dinero suficiente para ir a comprar y entonces con mil de oro ya me puedo comprar una mejora bastante buena el tomo el cual me proporciona un poquito de de cdr y ahora voy a intentar comprarme ya una mejora vendo hasta las pociones para poder comprármelo cuanto antes porque veía que estaba tan cerca y digo no voy a quedarme aquí 20 segundos 20 segundos es una locura como ya os dije al principio entonces vender la poción esa que no me es importante porque las arañitas tú cuando pulsas la W recuperas un montón de vida aparte de ganar la velocidad de ataque entonces no es lo más importante para mí ya más adelante si me sobra el oro pues mira la compraré de nuevo si veo que me sobra y que a lo mejor me viene bien para hacerme algún buffo como el dragón lo mismo de siempre me hago el rojo ya tengo el azul encima mía y puedo o hacerme los pajaritos o molestar al medio el medio está ahora mismo con una ventaja muy grande es un Wukong contra un Yasuo normal y yo lo único que tengo que hacer es empezar a molestar le tiro esto y me lo olía bastante bien pero no del todo porque se siguió viendo no sale el occidente aparte estaba cerca de la torre y aunque no le podía ver sabía que por ejemplo para arriba no había ido o sea solo podía haber ido hacia mí o hacia la derecha donde estaba donde tiré la red y no le había dado perdí mucho más vida porque es un Wukong que tiene un daño brutal es una molestia muy grande pero no pasa nada porque yo me recupero muchísimo a la vida como podéis estar viendo lo dicho siempre 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 pensar en ganar oro en la jungla lo peor que podéis hacer es olvidaros de vuestra línea la gente normalmente piensa que el jungler está para ayudar a las demás líneas y que si las demás líneas van mal tiene que ir el ayudarles y en verdad no el jungler tiene también su propia línea aquí yo entro y pregunto si hay un como podéis ver ahí en el minimapa estoy preguntando si saben si hay algún war en ese seto como no lo saben no le dicen nada pero yo estoy aquí y veo que se leía muy parda viene bardo le tiro la red a kaisa para evitar el máximo daño posible y me centro en ella tengo que acabar con ella cuanto antes porque tenía al maldito 3 que además he visto que tiene la runa esta que gana mana al minuto 10 es muy molesto y yo con tan poquita vida no me puedo permanecer aquí he visto con el war al wukong y solo tiene un camino lógico que es pegadito al muro así que una red ahí me salva completamente de cualquier cosa que tenga de él y no he gastado flash cosa muy importante porque el flash mío es una mecánica muy buena para poder alcanzar a gente como kaisa en caso de que no la llegue a alcanzar de forma natural ahora lo más importante cosa que a veces tendréis que priorizar antes que terminar el machete yo lo he hecho porque quería daño pero necesitáis botas sois un personaje en la jungla necesitáis presencia en el mapa como la conseguís con movimiento velocidad de movimiento es vuestra forma de ayudar a vuestro equipo y yo creo que el tener botas mágicas ahora mismo es más que nada porque quiere daño pero normalmente sale más rentable siempre tener botas nivel 5 ya que os van a ayudar a alcanzar todos los objetivos muchísimo más rápido e incluso hay una en la página de runas hay una opción de ganar velocidad de movimiento bastante fácil y esa velocidad de movimiento creerme importa importa porque vais a alcanzar todo muchísimo más rápido aquí veo que en la top lane se están pegando y viene aquí Wukong que no sé por qué pero está inviando al mapa no me ve le sigo pegándole y lo más raro es que le sigo pegando después de que ha salido el spawn y sigue caminando o sea estaba totalmente mirando el mapa sin fijarse dónde estaba él ni siquiera se habrá dado cuenta que le ha bajado la vida hemos ganado todo el top lane acaba de morir Wukong solo puede estar Bardo y Bardo no puede combatir contra mí yo me lo puedo cargar en un sentiamen así que lo voy a hacer el heraldo las arañitas lo más importante que sean ellas las que se comen el burst porque el heraldo pega muy muy despacio y puedes aprovechar eso para que no te haga daño en todo el roso veis que estoy full de vida y aún me queda una araña vida me la mata sí sí pero es que solo le queda difícil de vida no puedo hacer nada contra eso heraldo para mí y para adelante ahora mismo Bardo solo puede estar en la parte de arriba entonces voy a por él para intentar molestarle y encima veo que tiene menos vida y tienes nivel 7 o sea puedo hacer lo que quiera con él lo que pasa es que no sé dónde está a huir por eso no voy a ir tan tryhard y me voy porque muy probablemente esté por ahí eso sí no me pueden combatir este este ward porque además ya había visto que había hecho ya había tirado eso está muy lejos Gunplan así que voy a intentar robarle un poquito de oro en la línea en total ese ese tanque tal iba a perder venía una super oleada ahora entonces es dinero que iba a perder él y vino quedando yo que son 40 y tantos de oro que quieras que no te acelera bastante cualquier compra que quieras hacer y ahora mismo tengo 900 de oro cosa que yendo a base ya podría empezar a mejorar ese tomo en otra cosa pero otra vez el tío este va ciego dice he matado a Yasuo no hay ningún problema no tienes una elige en la jungla rival y además no va bastante mal voy 7-0 7-0 o sea voy muy por delante de todo el mundo ahora mismo el carry enemigo es nivel 8 el udir es nivel 9 pero si yo soy jungla soy jungla y estoy gankeando todo el rato no estoy consiguiendo los cangrejos por ejemplo que dan muchísimo oro y experiencias pues no me he centrado en ellos he ido a matar tal cual a matar y veo quieto dragón el dragón molesto pero es que tengo toda la ventaja ahora mismo para poder hacerlo me preocupa un poco la botlane porque he visto que se han alejado y no tengo visión de ellos así que voy a intentar hacer este truquete si te levantas con la araña hay un momento en el que el dragón no te tarjetea a ti y estoy ahora intentando perder el tarjeta y que lo cojan las arañitas pero es muy complicado y a mi no me sale aún que pasa que no tengo ningún problema para terminarme el dragón y ya son dos dragones de agua ahora mismo un momentito en la jungla y mirad lo rápido que me estoy curando la vida es una maldita locura la botlane mía se quiere ir pero yo digo hey que no hay nadie matar a esos minions y tiramos la torre que además viene bien que tiramos alguna torre porque no hemos hecho nada de control de mapa en 15 minutos y quieras que no se notó un montón en tema de tener ese controlcillo le cargo la cura de bardo e intento molestar a quien tiro muy despacio a las redes si lo hubiera tirado un poquito antes a lo mejor se lo hubiera podido liar incluso poniendo un guardia en la linterna lo podría haber hecho bien pero tampoco quería sacar demasiada sangre tenía aquí un bufo rojo en el bando rival que además he visto a bardo que está en la parte alta y entonces es completamente mío es muy gratuito esto y con esto ya puedo sacar muchísimo más más oro en otras líneas veo a bardo ahí en medio y podría haber ido por la derecha ahora que lo veo pero decidirme por aquí y la verdad no está mal porque ya se lo puede hacer solito y aún así de todas formas le tiro una red porque sé que o esquivaba la red o moría antes o no sé le dejo el farm a Yasuo porque veo que no va tan bien como voy yo tengo 77 minis y voy en la jungla aparte voy 7-0 él es un Yasuo yo creo que también debería ganar el pasta aparte fijaros lleva un bailarín o sea va totalmente para intentar sobrevivir sigue ganando críticos sigue ganando velocidad de ataque pero va para sobrevivir no para hacer un daño tan bestia como por ejemplo si le tiene una static un filo o alguna cosa o una katana incluso otro buffo para mí bardo no lo hizo pues para mí entero podría haberme esperado un poquito más para resetear el cooldown y no perder tanto tiempo pero es una cosa que puedo conseguir ya el gamplank está atacando muy duro a Udyr así que tengo toda la ventaja ahora mismo ahí y no sé que me han visto aquí pero es que yo no veo una opción en la que tienen para eso esto parece que sea una molestia para el Yasuo y pinguea pensando en que se la he liado pero en verdad es que yo gano más oro de experiencia con este cangrejo que él básicamente llevo el machete el machete te proporciona más experiencia si matas a un bicho de la jungla tú con el machete que alguien que no lo lleva así que que se jorobé sinceramente pongo un war ahí más que nada porque necesito un poquito de visión ahí la he liado porque pensaba que iba a llegar el minion por muy poquito y eso compromete un poquito el tema de que vaya más a por la torre esta a lo bestia pero viendo que hay un TP ahí de un aliado pues digo por cierto si os TPáis nunca lo hagáis en un minion mago hacerlo en el minion guerrero para que al menos tanque porque ahí podríamos haber aguantado durante los segundos que dura el TP muchísimo más la torre y esos minions hubieran sobrevivido incluso para tirar las 7 torres aún así no está mal hemos sacado bastante progreso en esta línea y ahora mismo lo único que tengo que hacer es intentar ir a otras zonas va a salir el azul dentro de poco de ellos pero veo que hay aquí unos lobos y los lobos son muy fáciles de hacer para el iso así que me los hago rápidamente y aunque ahora mismo gunplan la lie está contra un wukong por mucho que fuera yo corriendo no lo podría salvar así que si la lias es culpa tuya eso es también un problema que he visto muchísimo subiendo de plata a oro la gente considera que si alguien del equipo la lía tienen que ir a ayudarle si hay que ir a ayudar a sus compañeros es un equipo pero si alguien decide suicidarse es culpa suya no pierdas tu oro tu experiencia tu velocidad de partida porque alguien la ha liado aquí veo a bardo que se está pegando con Yasuo y se flasea se flasea más que nada porque no sé si tenía el poral el portal abierto pero es la forma en la cual él podría seguirle Yasuo a través del portal y aquí es una liada que hizo él porque no sé si os fijáis pero están pasando los minions por mi calle eso es un problema para un jugador que se está haciendo los crux en la jungla rival porque te pueden ver las partículas de los autoataques a lo mejor no a ti pero si las partículas y bardo tiene muchísimas partículas porque sus autoataques y tiene un MIP cargado hace un área yo siempre miro el minimapa y también al mismo tiempo la cámara no está centrada en mí como estáis viendo aquí en el gameplay porque aquí quiero enseñaros lo que estoy haciendo yo pero yo no tengo la cámara fija y muy pocas veces está la cámara encima mía siempre estoy con la cámara en la zona a la que voy a ir entonces por eso vi las partículas de bardo y por eso fui a por él ciegamente tenía muchísima ventaja en ese sentido porque no suelo ver que hagan a eso mucha gente le robo aquí el cru porque tengo yo muchísimo más daño y aquí viene la aliada de la partida lo hago bastante bien porque predisco donde va a estar él pero le flaseo intentando que mi burst sea mucho más rápido y no sé por qué esos lobos me matan la partida hubiera sido perfecta si no fuera por eso sinceramente le he dado un montonazo de oro al mono que le ha dado 950 de oro y eso le puede ayudar a recuperarse bastante y es uno de los menos malos de su equipo en esta partida son todos malos incluso yo que la he liado en esa cosa por algo soy oro y no soy más alto aparte de que solo he jugado unas pocas partidas este año yo como mucho considero que ahora mismo tendría un nivel de platino por así decirlo porque tampoco es que me enfrente al nivel diamante tan a menudo en normales a veces me enfrento a ellos pero no es tan a menudo como para poder definir si tengo ese nivel o no como habéis visto ahí el Yasuo es un liante y aunque le hace bastante daño y a Kaisa se la puede fumar ha ganado principalmente porque te ha muergado encima veis esto es el nivel que te enfrentas en plata y en oro por eso es fácil subir a oro yo este año creo que lo hice en 12 victorias y 7 derrotas creo que llegué a oro o por ahí andará el número no llego a a superar las 25 partidas en clasificatoria y esto es una partida normal o sea te enfrentan con el elo máximo que tienes tú el MMR y etc etc normalmente están aquí la gente demostrando en teoría lo mejor que tienen y había bastantes comas tiras 7 así que en teoría deberían ser buenos voy por aquí intentando acercarme al buffo me he adelantado un poquito más de la cuenta pero bueno tiro la arañita y explotas justo para para exceder el cooldown máximo o sea para aprovechar el máximo el cooldown de las habilidades y es bien por recibimiento de siempre porque la tiras de sitio ahora tengo aquí la araña muy rápido y entre eso y el cinturón que me gusta muchísimo el cinturón con el Ise para poder hacer un daño mucho más rápido llegar más rápido a todos los sitios con el smite también tengo también el relay para poder ralentizar tengo el eco eluden implementado en el machete todo eso hace que sea muy difícil que no llegue yo a los sitios y aquí está otra vez otro dragón de agua mira que dragones hay 4 dragones diferentes me toca 4 dragones de agua 3 dragones de agua bueno eso me asegura de que por mucho que el alien equipo voy a tener muchísimas opciones de que pueda llegar a la partida con bastantes garantías aquí vuelvo a tiro un cucún intentando hacer un poco más de daño del que toca pero como veo que me baja muy rápido la vida y estaba a punto de reventarme la marca decido irme no tengo tanto que ganar en esta partida ahí porque tenemos muchísimo empuseado todas las líneas y seguramente hay otras opciones veo que el cere se mete en el seto y antes de que me meta un gancho decido tirar la araña mejor previene que curar pongo un guarda ahí para tener visión y ahora voy a intentar hacerme un poquito la jungla ya que no tengo opciones de volver a base mejores junglear o en este caso como veo que vienen bastante emocionados los de mi línea y los de abajo no se han enterado de que yo he desaparecido pues mira un gank gratis no sé por qué tengo tanto daño que me cargo inmediatamente ahí al al otro pero bueno aquí me llevo una doble kill muy sencilla aún así tiene bastante daño la caixa pero mira no sé por qué hasta curar otro error muy grande que tienen en elo de plata si estás muerto estás muerto guárdate el cooldown de esa habilidad ahora mismo la tienes inútil durante muchísimos segundos deberías aprovechar más el tema de los cooldown de tus habilidades y pensar de que si la pierdes ahora la vas a necesitar más adelante y no la tendrás y no te va a salvar la vida un curar ahí cuando tienes dos más encima y uno de ellos tiene daño porcentual y un relay no vas a huir aquí más de lo mismo la oleada por sí misma tarda bastante en matarse a los minions porque primero chocan a los guerreros entonces yo puedo aprovechar y hacerme todo esto la están liando en medio pero eso es beneficio para mí porque no tengo que preocuparme demasiado ahora mismo podré hacer muchísimo daño a esta torre gratis porque se están pegando todos absolutamente todos en medio o en top eso me indica de que no tengo ningún problema para poder tirar esta torre ya veis mitad de la vida y ahora vendrán ellos pero ya será demasiado tarde para esta torre y torre que cae torre que no se recupera no tienen azir y aún así las torres de azir son con fecha caucidad vale 3 aquí pensaba que iba a haber problema pero cuando vi el número de muertes estaba bardo muerto y veía a dos de ellos solo podía estar Wukong que no estuviera controlando pero para eso tenía yo el flash que lo conservo durante toda la partida prácticamente a no ser que lo quiera yo o la liada que hice contra Wukong como podéis ver la partida está yendo muy larga para lo bien que me va a mí en esta season por muy bien que lo hagas no dependen tanto de ti entonces por eso también hay que pensar un poquito jugar medianamente defensivo o al menos con un poco de mecánicas para aguantar le tarjeteo aquí a a morgana que está un poquito ciega que se ha tirado el trinkel y no veía que se le iba el el war en la cara y lo más importante intento esquivar la visión de los minions veo que hay demasiada gente en bot y digo pues mira nos hacemos un nasors gratis no hay nadie que pueda ahora mismo impedirnoslo y el hecho de que no tienen visión en ningún lado aquí el war este lo puse yo hace muchísimo tiempo pues sinceramente es un nasors que nos va a facilitar aún más las cosas podemos pusear en varias líneas consecutivas y nadie no lo podrá evitar yo estoy full de vida tengo todos los cooldowns y aunque tengo una cantidad de oro descomunal que son 3000 de oro decido ir aquí a molestar un poco esto me gustó muchísimo lo bien que lo timeas porque mirad no pudo coger su propio portal gracias a que lo hice exacto aquí me notaba ya que estaba bastante bastante nutrido en tema de habilidad y me gustó muchísimo la sensación que me ha dejado esta partida gracias a cosas como esta los minions con el nasors son inmortales prácticamente para las torres podemos tirar un inhibidor dos inhibidores o lo que nos apetezca y fijaros estaban ahí que estuve a punto de saltarle sinceramente porque que haces tepeándote para ir a atacar una torre te están tirando el nexo las torres de nexo son muy pero que muy importantes y tú las has vendido demasiado aquí le tiro el kukum para intentar salar a la vain todo lo que pueda y sobre todo el tema de ralentizarle no lo he logrado pero bueno me llevo yo la kill cosa que es bastante importante y aquí este momento es el momento en el cual aprovechas mejor el flash tiras kukum en la línea en la que está el enemigo y flasheas ligeramente hacia un lado pero en la dirección opuesta para tener el máximo rango de reacción fijaros el daño que le he hecho a bardo que le he quitado casi le he metido la vida de una araña se vio ahí un poquito abajo a la izquierda y lo mismo de siempre tiempo libre dinero gratis en la funda y ahora sí que sí tengo voy 12-1 tengo que ir a comprar dentro de nada pero la avaricia me puede quiero humillar demasiado a este bardo quiero que no pueda recuperarse y el dinero es gratis en su funda aquí ya veo el rayito de Kaisa y en cuanto veo el rayito de Kaisa decido no hacer nada más tiro ahí el autoataque para armar el kruk porque tú puedes quitear aunque estás cuando estás huyendo recordar eso siempre puedes quitear en casi cualquier situación puedes quitear incluso hay veces en las que ganas velocidad muy bien quiteando y hay mucha gente que se olvida que solo pincha en una punta del mapa en dirección opuesta y ya está deja todo con mucho tiene el dedo encima del flash para intentar huir y nada más y a mí eso la verdad me parece una pérdida completa de las mecánicas como jugador por eso yo cuando antes tenía otro ratón que podía confiarle un botón me gustaba mucho jugar Kalista para poder quitear y ya lo viste en la otra partida que no tengo ratón y sin embargo pues intentaba sacarle todo el provecho por fin un dragón bueno un dragón de fuego y quito la piña obviamente siempre hay que quitar la piña antes es que voy a tratar de lo mismo ya no por el río que por la jugula del rival pues de paso le he quitado la piña es algo que no vas a utilizar más que el dragón aquí Kaisa lo estaba haciendo bastante bien pero bueno mi daño es demasiado bestia como para poder aguantarlo ya visteis le he quitado una verdadera locura y sigo para adelante voy a nivel 16 cuando mi top laner es un gunplan gunplan con creta manía va al nivel que use y solo tiene dos ítems terminados y las botas bueno tres ítems es que las botas me las conseguí lo que hace mucho otro unidor que va a caer totalmente gratuito y fijaros en la bot lane ahora mismo está bardo luchando contra vain y lo único que nos puede molestar ahora mismo es el mono pero el mono no tiene una capacidad para poder acabar con todo esto tenemos super minions tenemos estamos liándola muy fuerte ahí en medio ya visteis que ni con su burst me ha podido matar en cambio yo de un solo bocado me lo he reventado una partida muy muy limpia y que sinceramente me ha gustado mucho y si me está acabando la batería del móvil de la cámara así que voy a parar la grabación nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado hasta luego hasta otra